Por qué era amiga de hacer favores, por qué fue alegre su juventud en coplas y violadores la flor de Carlatay. Una jótica recorrió España, paregó la infamia de una mujer, y el buen hombre de aquella maña yo tengo que defender. Las dolores de la copla, me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por las dolores, una copla la mató de vergüenza sin sabores, di que te lo digo yo, el hijo de las dolores. Dicen que la gente de mala lengua, que por tu calle deben rondar, tu sabes amable que tierra, dolor es la del cantar. Yo la quería con mucho amor, pero la calumnia le envergonzó, y yo no supo limpiar el océano, que la maldad me arrojó. Opla que llevas dando muerte, con el alma te maldico, fuiste dolor de mi madre, pero no podrás conmigo. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por las dolores, una copla la mató de vergüenza sin sabores, de que te lo digo yo, el hijo de las dolores.